Hola queridos noctógrafos, programa 79 que vengo súper revolucionado y cada día más feliz y más contento con mi brother, mi amigo, mi compañero, mi fiel escudero David Gámez. Hola David, ¿cómo estás tía Ron? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros oyentes y un día más estamos aquí para grabar un episodio más de Fotógrafo Nocturno. Programa 79, 79. Madre mía, estamos ahí rozando la centena. Claro que sí, lo primero, un aviso para noctógrafos, señores, porque sé yo que luego nos llevamos los disgustos. Aquellos que vayáis a venir a INAIT el 24 de junio al Congreso de Fotografía Nocturna y queráis apuntaros al taller del sábado por la noche con Carlos Turienzo, vale deciros que está casi lleno, así que señores espabilad el que quiera apuntarse e ir con Carlos a hacer fotos que si no os quedáis en la calle. Correcto, es que dilo tú, es que yo me pongo nervioso solo de pensarlo, es que, es que, dilo tú, dilo tú. Comunicación oficial, el equipo de Fotógrafo Nocturno representado por David y un servidor, y esto nos vamos allí en de las fronteras de España, confirmamos nuestra presencia para hacer un taller en Chile los días 18, 19 y 20 de agosto. ¡Bravo! ¡Olé! Pues sí, señor, allí estaremos en tierras chilenas, cerquita del desierto de Atacama y aprovechamos, aprovechamos este podcast para que los de allí, los que sois de allí, de chilenos, 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 los de allí de Chile, los chilenos, pues nos digáis localizaciones o sitios del norte, zona de Iquique, por ahí, desierto de Atacama, bueno, lo que vosotros os digáis, oye, tenéis que venir a Chile, no podéis iros sin fotografiar esto, que vamos a recoger todas aquellas localizaciones que nos enviéis. Claro que sí. Para la gente que quiera estar interesada, no, que quiera estar interesada, no, para la gente que esté interesada y que quiera venir, las fechas están confirmadas, 18, 19 y 20 de agosto, sin embargo, todavía no podemos decir los lugares en los que vamos a ir. Chile sabéis que es un país de una extensión muy, muy grande, ¿vale? Entonces, todavía no podemos decir la ciudad, pero vamos, que vamos, está confirmado tanto que ya tenemos los pasajes de avión. Correcto. Así que, ahí queda dicho, Chile, prepararos, que David y yo vamos para allá. Eso es, en cuanto tengamos más información por parte de la organización, pues, pues podré, pues la compartiremos aquí con vosotros para que sepáis itinerarios, lugares, etcétera, etcétera, y el tipo de actividad que vamos a realizar en concreto. Bueno, dos sitios para estar atentos de esta información. Grupoimagno.com, ¿vale? Grupoimagno.com o en la página de Facebook también funciona mucho y en fotógrafo-nocturno.com. Correcto. Ahí vamos a ir contando las cositas. Eso es. Bueno, bueno, bueno. Y tenemos más noticias. Pasamos a la noticia en el video. Tenemos un webinar con Mario sobre técnica en fotografía nocturna. ¿Es así? Sí, así es. A ver, este es un webinar que ya grabamos con Víctor de Traveler Lens, que lo hemos nombrado en el podcast, pero que ha tenido una acogida muy buena porque un webinar, para quien no lo sepa, este que hicimos, fueron tres horas en las que X personas, no sé si fueron 60 o 70 personas, estuvieron conectadas y me hacían preguntas a mí directamente sobre dos temáticas que eran técnica en fotografía nocturna y linternas. Entonces, durante tres horas, este webinar, pues aparezco yo, aparece mi imagen, mi cara, y voy explicando, dando respuesta a todas las cosas que me preguntaron, ¿vale? Entonces, para aquellos que estéis interesados en verlo, pongo la página web en la descripción del programa, pero este es un vídeo en Vimeo, ¿vale? Es un vídeo en Vimeo, te tienes que suscribir, me parece que son nueve euros al mes y cuando quieras, pues te cansas, lo ves y ya está. Puedes verlo todas las veces que quieras, ¿vale? Y mi compromiso, como siempre, para resolver vuestras dudas que tengáis. Me mandas un correo y yo te ayudo. Correctísimo. Súper interesante. Yo creo que no sería mala opción no perdérselo. Yo estuve presente y la verdad que Mario, como siempre, se enrollaba estupendamente bien. Terminé muerto, ¿eh? Fueron tres horas sin parar, bueno, sin parar, no, porque hicimos un break de diez minutitos o menos, pero me pegué una, o sea, pero pa, 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 pa. Pregunta, 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 así fue. Bueno, bueno, bueno. Señores, ¿cuántos noctógrafos nos quedan para completar la orla? Pues solamente ocho, ocho noctógrafos para que la segunda orla de los noctógrafos esté completa. Así que había gente por ahí que quería mandárnosla. Rocío, jurado, malagueña, me dijo, Mario, a ver si te mando la foto. Y más gente, pues, señores, que os quedáis fuera. Quedan ocho. Ocho y en el congreso tonight pues estará la orla allí puesta para que todos puedan verse, hacerse la foto, etcétera, etcétera. Y Antonio Alonso se ha sumado a nuestra orla, pero no pienses tú que Antonio nos ha mandado la foto desde cualquier parte. No, 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 no. Nos la ha mandado desde Punta Cana. Claro que sí, ahí con su ejemplar del libro El fotógrafo de la noche en Punta Cana. Además, su fotografía con el escritorio, con una foto de lana de acero y, bueno, pues muy noctógrafo él, claro que sí. Muchísimas gracias, Adrián Alonso, por participar. Claro que sí. Igual que le damos las gracias al señor Jesús Palentino con su sudadera de Rau. Archivo Rau, vale. Jesús, amigo de Palencia, tengo ganas de ir a Palencia. Te mandamos un abrazo muy fuerte y gracias por tu foto. Claro que sí. Oye, vamos a seguir con los saludos porque también tenemos que saludar a Lore de Efe. ¿Quién es Lore de Efe? Pues es una chica que tiene un blog sobre fotografía, que el blog lo podréis encontrar en monetldf.wordpress.com Y bueno... Yo lo escribo ahí para que la gente lo tenga. Eso, en la descripción lo tendréis. Y nada, pues en una entrada que ella hace sobre los mejores podcasts de fotografía, o al menos los que ella escuche y le parecen más adecuados, pues nos nombra a nosotros. Y nosotros desde aquí te devolvemos el saludo, Lore. Y gracias por incluirnos en tu lista de favoritos. Lore, un saludo. Y aprovecho para decir, si nos estáis escuchando, que este programa también está en YouTube. Así que si queréis vernos la cara, lo guapísimos que somos... ¡Hola, youtubers! ¡Hola, youtubers! Pues estáis invitados a vernos. Está convocada ya los Premios del Ejército, la 55ª edición. Toma, me ha salido así a la primera y de golpe. Pero eso capaz, ¿eh? ¡Quinto a quinto a quinto a quinto a quinto a quinto a quinto! Es que es profesor, no os olvidéis. La edición número 55 de los Premios del Ejército 2017, con distintas disciplinas como son la pintura, la fotografía y la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, ¿vale? Por lo que a nosotros nos atañe directamente qué es la fotografía. Para deciros que suele tener unos premios bastante jugositos y la presentación de obras se extiende desde el 27 de marzo al 7 de abril. Así que no es mucho tiempo, son 10 días. Señores, espabilad que hay mucha foto por ahí de tanques, de aviones, de equipos del Ejército. Pues leed las bases bien y a por ello. Yo creo que tenéis que aprovechar, aquellos que tengáis material fotografiado del Ejército, que tienen que flipar con las fotos nocturnas de su material. Claro que sí. Suele haber premios de miles de euros. Yo participé hace dos o tres años y no recuerdo ahora mismo si la cantidad era grande, pero me suena que sí, o sea que no son 200 euros y una mención. A ti te dieron algo, ¿no? Las gracias, creo. Sí, me dieron las gracias. No soy yo de concursos, pero... Mira, hay gente que se dedica... Oye, está bien que te dé las gracias. No voy a decir compulsivamente, pero gente, y tampoco creo que debo decir que viva, pero que participa mucho, mucho, le coge el punto, saben las tendencias, los gustos del jurado y ganan dinero. Sí, sí, hay gente que hace verdaderos estudios sobre los concursos. Podríamos un día hacer un podcast sobre los concursos de fotografía, puede ser interesante. Oye, ¿nos tenías que contar algo sobre un pequeño tip bajo tu experiencia personal del último viaje que has hecho o no? A ver, bueno, en las redes sociales compartí el estado de las cámaras en Islandia. A ver... Deplorable, perdóname que te diga, deplorable el estado que tenías en material. Deplorable. ¿Cuándo? Ahora hablemos de la tuya, vamos a ver. Vamos a ver, yo voy a trabajar y no puedo estar con tonterías. O sea, mi cámara tiene muchos años y... ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor ya tiene holgura, tiene por ahí... Bueno, aunque supuestamente está sellada herméticamente... Pero es que la has bañado dos veces en el mar, ¿sabes? O sea, es que tu cámara parece un submarino, parece una cámara de fotos. Yo tuve dos problemas. Uno, que la pantalla LCD le entró mucha humedad por dentro, entonces hacía las fotos, pero no veía en la pantalla cómo estaba la foto por la humedad. ¿Como antiguamente? Sí, volví a lo analógico. Y el otro problemilla fue que al objetivo también le entró un poco de humedad. Y de hecho estuvo tres días, estuvo tres días con esa humedad en el centro de la lente. Cuando hacía fotos, pues parecía que había niebla, en fin. Fallo mío, fallo de novato, porque uno se cree que sabe algo y luego olvida lo más importante. Lo básico. Las temperaturas en Islandia, como sabéis, eran muy frías, mucha humedad. ¿Y qué pasa? Que cuando llegábamos a los hoteles o a las cabañas o a las granjas donde dormíamos, la calefacción estaba a 30 grados. Ese cambio de temperatura brusco era lo que producía la condensación. Entonces, como dijo Sadi Nasri, vale, lo mejor que se puede hacer es dejar el equipo en el coche. Yo creo que Islandia es, yo qué sé, de los sitios más seguros que hay en el mundo entero. Tal es así que yo dejé la cámara en el coche con mucho gel de silice que me dejaron mis amigos David y Juan Carlos, con los que viajé, y a pesar de estar tres días así fuera, no se curó. Pero ha sido llegar a mi casa y la cámara está otra vez al 100% de fuerza. Fíjate que te estoy viendo ahí un mensaje en el audio, ya que no me gusta un pelo. No te preocupes. Ay, madre. Bueno, seguimos grabando o hacemos una pausa. No, no, seguimos. Vamos a explicarlo esto a los oyentes. Es que David y yo tenemos compartida la pantalla. Él está viendo mi escritorio constantemente. Y me ha salido una cosa ahí roja que no me gusta nada. Ha salido aquí una advertencia del ordenador que dice, oye, que tu versión trial de este programita se va a acabar, cómpralo. Vale, vale, ahora lo compro, vale. Venga, venga. Bueno, pues es que me ha asustado un poco. Digo, no será la primera vez, porque vosotros no sabéis. Un día tenemos que hacer tomas falsas de los podcasts y meter la cantidad de errores que cometemos. Y bueno, venga, vamos a seguir hacia adelante. Nuestro querido Gabriel González ha actualizado su página web, sí señor, noctografía.es. El noctógrafo mayor ha actualizado la web de noctografía.es. Y bueno, pasaros por ahí, echarle un vistazo, porque bueno, ya sabe Gabriel que a mí me encanta lo que hace. Sí, él va a dar un taller también la noche del congreso, ¿vale? Gabriel González. Y también ha puesto una tienda con productos, pues bueno, con diseños de sus fotografías, que nos ha gustado mucho. Así que no dejéis de pasaros por noctografía.es. Bueno, bueno, y ahora llega un punto, un punto muy importante, donde vamos a ponernos en el momento y en la seriedad que el momento lo requiere. Sí, señor. Sí, señores. Ha habido aquí mucho noctógrafo vago. Mucho noctógrafo vago, pero no todos. Porque Matías Tito ha sido el primero en conseguir el reto que os propuso Mario Rubio, del cual solo Matías Tito lo ha terminado. Así que desde aquí, un aplauso para Tito. Desde aquí hasta Buenos Aires, eh, Tito. Enhorabuena, Tito. Sí, señor. Claro, claro que sí. El reto eran 10 ejercicios, ¿vale? Había que hacer, bueno, eran más de 10 fotos. Cada ejercicio podía constar de una o varias fotos, pues con distintas técnicas de fotografía nocturna, de iluminación, de balances de blancos, de encuadres, de estrellas, de orientación, de un montón de cosas. Está en fotógrafonocturno.com barra el reto. Y Matías Tito ya por fin. Y me consta que está disfrutando de su regalo allá en Buenos Aires. Así que Matías, a ver si hay más gente que sigue tu ejemplo. Y se suma a el reto. Y Matías, pues por haber sido el primero y haber enviado el reto, pues eso, se le ha enviado un regalo completamente gratuito, pues para festejarlo, por lo alegre que nos ha dejado a todos. Sí, señor. Oye, ¿sabes una cosa? Dime, eh. Y no pienso decir de qué tratan, pero Rocío Jurado, noctógrafa habitual, colaboradora que escribe un montón en nuestro grupo de noctógrafos en Facebook, nos deja dos enlaces de YouTube a dos documentales de fotografía que merece la pena y mucho verlos. Quedan puestos en la descripción de este capítulo. Podéis pasaros a verla en Spreaker, ¿vale? ¿Por qué? Porque son bien chulos, muy agradecidos. Estamos contigo, Rocío. A mí me han gustado mucho y uno de ellos no lo conocía, el otro sí. Pues, Rocío, infinitas gracias. No desvelamos más. Clic, clic, clic a YouTube y a ver los dos vídeos que tan amablemente nos ha regalado a todos. Claro que sí. Vamos a pasar ahora, ¿vale? Porque hay una exposición, hay una exposición que me enteré en Facebook gracias a Eduard Mendoza Hugos, que es aprovechando el decimosegundo festival de la imagen de Calella, ¿vale? Pues del 1 al 23 de abril de 2017, él tiene una exposición donde vamos a ver fotografías, pues, pues, bueno, larga exposición, uso de filtros. La exposición se llama Northern Lights, luces del norte, que todo el mundo sabe que las luces del norte son las auroras boreales, ¿no? Y en inglés, pues, aurora boreal es Northern Light. Así que si estáis por Calella, en provincia de Barcelona, pues ya estáis invitados del 1 al 23 de abril a ver esta exposición. Nos gusta hacer publicidad de las cosas que vemos. Claro, se vuelve a que sean interesantes y de calidad, como siempre. Bueno, pues, hasta aquí un poquito la... Pues todo lo que teníamos ahí pendiente para contárselo a nuestros notógrafos. Ahora viene lo bueno que te voy a dar pal pelo. Ah, no se iba a acabar ya esto aquí. Vamos a ver, señores. No se iba... No se iba... Señores, ya está otro programa. No, no, no. Este programita trata de qué lleva David Gámez en su mochila, como habéis visto el título, que nosotros tenemos mucho que contar, pero... Sí, sí, sí. Mira, mira, ¿ves mi boli? Sí, lo veo, lo veo. Lo bonito. De mi libretica. Lo bonito, lo bonito. David, ¿cuál es tu cámara? Pues mira, no me vas a coger fuera de juego. Mi cámara es esta. Una Canon 6D. Correcto. Con su grip. Bien. Perfecto. La estoy enseñando para nuestros... La estoy enseñando para nuestros youtubers. Bien. Dime. Quiero preguntarte una cosa. ¿Ese grip tiene capacidad para dos baterías normales o, como es mi caso, para una batería que es doble de grande de una norma? Este caso es el grip. Tiene para dos baterías normales. Ok. Que las ponemos juntitas y ya está. No viene la opción de meter una batería de mayor amperaje como le pasaba a tu cámara. Muy bien. Canon 6D con grip que alberga dos baterías. Eso es. Perfecto. Caballero, tratándose de fotografía nocturna, este podcast apuesto que utilizas un angular. ¿Podría usted decirnos cuál, por favor? No solo te lo voy a decir, sino que además te lo voy a enseñar. Listillo. Tengo aquí preparado. Es el Canon 1635-28. Aquí lo pueden ver. Bueno, pues en su versión 2 y creo que es la versión 2. Sí, no me acuerdo ya. Sí, creo que es la 2. Y nada, pues no viene estabilizado. Este objetivo no viene estabilizado, pero bueno, en el momento era lo mejor que tenía Canon. El nuevo está dando mejor calidad que este. Sí, vale. Sí, creo que me lo va a comprar la marca. ¿Ah, es? Sí. En fotos de los nocturnos, sí. Para que yo pueda hacer mejores fotos. Tú haz un Spawn y solicita y yo te lo gestiono. Claro, no, sí, envía tres. ¿No te has llegado? En Spawn lo tengo. Vale, pasamos de angular un poquito más de focal, que seguro que estoy. A lo mejor la utilizas para tus fotos con modelos. No sé. Vale, mira, te cuento. Tengo dos opciones. Uno, que es un todoterreno, que es este, ¿vale? Es el 24-105, estabilizado, el F4, ¿vale? Bueno, es un objetivo que está dentro de la serie L y podría no haberlo estado. O sea, está en ese límite, ¿no? No tiene la calidad de otros L, pero sí que la verdad que es muy versátil y no salió mal de precio en su momento. Ahora también hay una versión más actualizada. Este lo he utilizado alguna vez en foto de moda, pocas veces, porque lo que más utilizo en fotografía de moda es este, ¿vale? Que es el 85, 1.4, 1.8. Joder, macho, qué memoria tengo. 1.8 me parece. 1.8 y, efectivamente, el 85, 1.8, que bueno, que a mí este modelo en concreto, que no es el tope de gama, me da una calidad excelente y creo que no necesitamos, o al menos yo no lo necesito, mayor objetivo que este. A mí, súper contento con el 85. Y el otro que también utilizo es el 50 milímetros. Este sí es el 1.4. Vale, el problema del 51.4, que sí que, igual que el 85, como digo yo, vale para todo, el 51.4, cuando haces planos muy abiertos que se te van fuera del retrato, cuidado cuando tires aperturas muy abiertas, porque ahí... Flojean, flojean. Bastante. Este bastante. Es muy buen objetivo. Yo tengo un 50 milímetros, un 8, y es fino a f4. Igual que este. Es muy fino a f4, pero no es muy fino a f1. Pues deben hacerlo los mismos japoneses, porque a este le pasa exactamente igual, ¿vale? Y luego, pues como no, el que tú quizás habías oído hablar, que es el 70-202.8. ¿El copito? El copito. Que este, bueno, pues es una joyita. La verdad que el bokeh que tiene este objetivo, la rapidez de enfoque, y ese 70-200, aunque es un objetivo pesado, le confieren una calidad excepcional. Perfecto. Yo creo que es muy versátil, además. Te vale tanto para fotografía de moda en exteriores, o cuando tienes mucho tiro en el estudio, como para fotografía nocturna, como cuando tú estuviste en Monument Valley, etcétera, etcétera. O sea, es decir, yo creo que 70-200, fotografía de conciertos también lo he usado, a 2.8, y no tienes que estar metido en el escenario, en fin. El 70-200 es uno de los más hub, uno de los que hay que tener. Dime una cosa. Dime. A ver si coincidimos. ¿Qué uso le das al 85mm 1.8, que es muy luminoso, ¿vale? O incluso si tu 50mm, imagínate que fuese un 1.4, ¿qué uso le das en fotografía nocturna de paisaje? Vale. Bueno, cuando no estoy buscando mucho angular y, por ejemplo, en fotografía urbana, puede ser un objetivo que te vaya bien. ¿Por qué? Porque, bueno, no tienes tanta deformación de objetivos, de edificios, como te lo puede dar el angular, y, bueno, en ciudad, pues seguramente no vamos a tener que subir mucho, que bajar mucho el F, perdón, si no es que estamos buscando estrellas, ¿no? Salvo que estemos buscando estrellas. Entonces, yo creo que el 50mm, la verdad, que cuando lo he usado en nocturna, casi siempre ha sido para entornos urbanos, donde hay bastante luminosidad. Vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí, por ejemplo, un 50mm, por muy 1.4 que sea, no me gusta mucho en naturaleza. No. Porque, no, porque me encajona demasiado. Yo soy muy de angular, para hacer fotografía de paisaje, un 50mm, no me va. O sea, no disfruto de un 50mm, no disfruto de ese 1.4, ¿por qué? Por la focal. Si ese 1.4 lo tuviese en 14mm, por ejemplo, pues sí, me encantaría. Igual que yo. Pero no en 50mm. Ya te digo, no busco, no busco con el 1.4, o sea, el 50mm no busco el 1.4, pero para nocturnas. Claro. Ahí era donde yo pretendía llevar. No, no, pues no. Me pasa lo que a ti. No porque no me da los resultados que quiero. Y además, como esté un poco lejos, lo que hablamos, flojea de enfoco, de foco por todos lados. Claro. ¿Flash? ¿Qué flash tienes? Bueno, pues tampoco me vas a coger. Listillo. Listillo. Es que los youtubers lo están viendo. Tengo el Canon Speedlight 580, el X2, que bueno, que ya también los hay mucho más nuevos. Este era el tope de gama en su momento. Y bueno, como tú comentaste con los tuyos, la verdad que podrías tener dos John Nuo y ser igual de feliz. Perfectamente, para mis usos de fotografía nocturna, para hacer un contraste, sobradísimo. Incluso para fotografía de moda, que en alguna vez lo utilizo con un paraguas en exteriores, como va siempre con el manual y con los triggers, no necesito el TTL, que es donde más podría, bueno, pues podría rendirlo. Escucha, hablando de teleobjetivos, me ha parecido, me ha parecido ver por ahí, pues no sé si era para el concurso de fotografía de los premios del ejército, un cañón. Sí, sí, mira, te voy a enseñar, hombre. Aquí lo tengo. Ya, mi madre. Aquí tengo, mira, ahí lo pueden ver los youtubers. Un pedazo de 500 milímetros. Enséñalo, enséñalo a la cámara, hombre, que lo vean bien. Es que pesa. Este es el 50 milímetros 1.4 y bueno, pues es un objetivo que durante todos mis años de fotografía de naturaleza, pues me ha dado infinitas alegrías, pero infinitas alegrías. Y qué quiero decirte, esto es la vaca sagrada de Canon, para mí, en tele. O sea, tú sabes lo que es tener un Milano o cualquier otro rapaz y hacer una foto con esto a f4 es brutal, o sea, es brutal. Peligro que tiene este objetivo o peculiaridad, cuidado con la profundidad de campo, es muy pequeña, es muy pequeña, muy, muy pequeña. Entonces, te estoy hablando que, por ejemplo, para fotografiar algún ave, pues a 12 metros, que el ave gire o no la cabeza, te puede quedar desenfocado el pico. F4, o sea, con eso te lo estoy diciendo todo. Entonces, es crítico, es un poco, parece, hay que trabajarlo un poco, no como un macro, pero, bueno, del estilo, ¿no? O sea, es decir, un cuidadito con la profundidad de campo que estás trabajando porque te puedes tropear alguna foto. Pero es una maravilla, la verdad que es una maravilla. Ahí está un poquito ahora guardadito, está descansando después de tantas jornadas de campo. Sí, porque ahora estás haciendo muchas fotografías de estudio con modelos. Sí, bueno, es un poco lo que el trabajo te va llevando y donde, oye, todos, aparte de que uno vive de su trabajo, pues intenta también, al menos que su afición no le cueste mucho dinero. Y a mí, bueno, a raíz de, no sé si lo comenté alguna vez, pues a raíz de la paternidad, salir al campo y salir de nocturnas se empieza a complicar. Y lo más rápido, lo más sencillo, se empezó con la fotografía de estudio, que también me ha gustado siempre, la fotografía de personas, por aquello de la psicología. Y, bueno, pues ahí es donde me estoy dándole caña ahora. Pero, vamos, es que cuando me dicen, ¿qué fotógrafo eres? Digo, sí que no lo sé, sí que me gusta todo. Oye, ¿y si tuvieras que comprar un equipo? ¿Añoras algo? ¿Te apetece cambiar? No sé, ¿hay algo que dirías, jo, me encantaría tener esto, pero por las circunstancias que sea no lo tienes? Pues, mira, lo hemos hablado alguna vez. Estoy en ese punto en el que el equipo fotográfico... No es de vital importancia. No, se está convirtiendo en material de trabajo. Y yo creo que cuando trabajas mucho, yo, como digo, yo he tenido como dos partes. Una de muy aficionado, donde mis objetivos, mis cositas, mi... Ya no. De hecho, por ejemplo, de estos objetivos podría haber actualizado algunos, ¿no? Es decir, bueno, vendo uno, me compro el nuevo... No tengo... No, no me llama. O sea, si mañana me dicen, oye, mira, que te vamos a... Vas a trabajar con este equipo, pues con este equipo. Vas a trabajar con este otro, con este otro. No tengo ahora ilusión o añoro algo que otra marca me dé. También será porque estoy cómodo con esta, ¿no? Pero no me pego con nadie, por eso. Fíjate, yo, por ejemplo, ahora sí tengo ilusión con la Pentax K1, que estoy trabajando con ella. Oye, pues, ¿sabes por qué? Porque aunque yo siempre he estado encantado con mi Nikon, el hecho de estrenar cámara, por así decirlo, estoy viendo... O sea, 10 millones de cosas en los menús en la configuración que yo digo, ¡ay, mi madre! O sea, ¿cuántas cosas hace esta cámara, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, yo creo que le vamos a dedicar un podcast a la cámara, pero por ponerte un ejemplo, la reducción de ruido, dice, de tal ISO a tal ISO la puedes configurar de tal manera, con distintos niveles de intensidad, la reducción de ruido para un ISO comprendido, por ejemplo, yo que sé, pues en un segmento de 200 a 800. O sea, tiene 10 millones de cosas que de verdad me está sorprendiendo. Y a la vez, por un lado, me he dado cuenta, digo, hay que ver, Mario, con qué poco necesitas tú para hacer las fotos, porque tienes una cámara con tecnología antigua. Pero a la vez me ha abierto un poco los ojos de decir, oye, pues también te estás perdiendo cosas. Fíjate esta cámara, todas las cosas nuevas que te ofrece. Y bueno, creo que voy a ser feliz usándola. Fíjate, yo ahí sí estoy de acuerdo contigo. En la parte un poco de, como digo yo, de averiguar cosas nuevas, de descubrir, sí que no me importaría, que aprovecho a la gente de Pentas, por ejemplo. ¿A quién quiera regalarte una camarita? O a quien quiera, o sea, que yo quiero, que quiere que le cacharre los menús. Yo sé los cacharreos sin ningún problema. No, pero sí, sí, mira, la parte un poco que tenemos de investigar, de querer descubrir cosas nuevas, quizás, bueno, pues sí que estaría chulo, ¿no? Pero bueno, no corro ya por, como tuve otra época que sí que ansiaba objetivos o ansiaba tal cámara. Yo ahora tengo mis 6D y hasta que no muera, ahí se quedará, creo. Bueno, pues David, no sé, dinos más cosas que tengas en tu mochila que no sea lo típico y que digas, ay, pues esto lo tengo yo aquí, lo tengo guardado con cariño. Sí, sí, no te lo voy a enseñar porque esto, yo sé que tú de esto no lo has visto ni en las películas. A ver, entera. Venga. No, hombre, esto es, bueno, es un elemento que, a ver si sabes lo que es. ¿Estás viendo? Bien, 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 fotómetro. Efectivamente. Bueno, pues... Escucha, que muy listo, muy listo, no soy muy tonto, muy tonto tampoco. Bueno, no es algo habitual en la mochila del fotógrafo nocturno, pero sí, te diría que tampoco en las mochilas de los fotógrafos de estudio, pero yo sí. A mí me encanta medir la luz que tengo y saber exactamente a qué potencia estoy disparando cada uno de mis flashes. Entonces el exposímetro, el fotómetro me está dando esa información, ¿no? Es decir, sé que la luz principal está a F8 y la contra a F4 o a F8 también. Entonces me ahorra tiempo y me gusta saber qué estoy haciendo. Al principio, como todos, empezamos con el ojímetro, pero ya no. Ya quiero saber qué estoy haciendo y qué luz y cómo está incidiendo. Entonces el exposímetro no es muy caro, es algo que por ciento y pocos euros lo puedes tener y a mí me da una valiosa información. Voy a pedirte que expliques un ejemplo práctico del uso del exposímetro. Bueno, pues... El exposímetro, sí. Sí, pues, a ver, lo básico del exposímetro, porque muchos diréis, bueno, si la cámara también te mide la luz, ¿no? ¿Qué necesidad hay de utilizar un exposímetro? Vale, lo que mide el exposímetro de la cámara es la luz reflejada. O sea, es decir, la luz pega en la modelo, entonces la cámara recibe esa luz, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estarían midiendo. Y, bueno, con el exposímetro que estamos utilizando, lo que medimos exactamente es la luz que está incidiendo en el modelo. No la reflejada, sino la que le está llegando. Entonces siempre la medida es más real, más exacta. Ejemplo, pues que quiero tener una luz principal al doble de potencia que una luz de contra. ¿Cómo calculas eso? Pues midiéndolo. Ojo, podemos siquiera un día, es que es un poco, bueno, no es muy largo, pero si quieres por el tiempo y no alargar más, si quieres un día, pues podemos explicar el funcionamiento del fotómetro o exposímetro, ¿vale? Perfecto. Creo que, si no recuerdo mal, es más correcto el exposímetro porque mide la exposición que el fotómetro. Yo te diría que... O al revés. No, es fotómetro, es un fotómetro. El exposímetro cuando miras por el visor, que tienes ahí el cero, el más, el menos... Te lo voy a decir ahora mismo, ¿eh? Es que se llaman fotómetros, pero mal dicho, porque es el exposímetro. Dice, bueno, la definición es que se trata de un dispositivo que da la medida de exposición en EVs, en combinaciones con diáfragma de velocidad. ¡Posímetro! ¡Posímetro! Claro, perfecto. Oye, para terminar, quiero recomendar a la gente que nos escucha la red de podcast de Fotógrafo Nocturno, David. Por supuesto, por supuesto. Hombre, hombre. Bueno, como no, recordaros a todos que en fotógrafo nocturno.com barra red guión barra... No. Barra no. ¿Qué pone la red de podcast en Google? Exactamente. Bueno, que sí, me lo sé. Fotógrafo nocturno.com red guión de guión. Podcast. Podcast. Efectivamente. O entrando en Fotógrafo Nocturno.com lo veréis del tirón. Pues tenéis todos nuestros podcasts de la red, que estamos súper contentos con Víctor, el podcast de Fotografiando el Mundo, viajando con él. La verdad que te pones a escucharlo y te traslada al lugar. Con Mauro Fuentes en su podcast F22, que cada invitado que trae es mejor que el anterior. El último podcast hablando sobre fotografía móvil. Súper interesante. Como no, nuestro querido Jesús Sutil, en su podcast El fotógrafo en el coche, que cada día... A mí me encanta, me encanta Jesús. A mí también. Porque es que un día en una rotonda se va a pegar un golpe. Me parto con él. Sí, la verdad que hace un podcast muy natural, muy sencillo. No tiene ninguna intención más allá que contarnos sus experiencias, su visión, como lo haríamos con un colega yendo a trabajar. Y yo creo que esa es la gracia, precisamente, de ese podcast. Y, bueno, tenéis Generación 74, que es mi podcast sobre fotografía y psicología, que trataré de ir enlazando temas. Y ya está a puntito, si Dios quiere y viene este hombre de viaje, el podcast de... Dilo tú. José Benito. Que es... Palabras son mayores. Y, bueno, pues, en breve le tendremos grabando también. Y José Benito, pues, seguramente nos hable de lo que le dé la gana. Porque este hombre, cada vez que habla de fotografía, sienta cátedra y ya está. Y cualquier cosa que diga, va a venir bien. Claro que sí. Pues, queridos noctógrafos, hasta aquí ha llegado nuestro programa número 79. 50 minutitos, creo que han salido de compartir, de estar a gusto, de intentar enseñar, pues, lo poco que sabemos, gracias a vosotros, que aprendemos mucho. Efectivamente. David, por favor, despídeme el programa. Pues, nada, yo igualmente agradecer que siempre, como siempre, estáis ahí. Que nos alegra tanto como lo poquito que podéis aprender, como lo mucho que os podáis divertir con nosotros, recordar una reseña en iTunes, o en Spreaker, o en iVoox, o en cualquiera de vuestros reproductores habituales, que nos ayuda mucho. Y, nada, como siempre os digo, lúmenes a casco, porro. Un abrazo y buenas fotos. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Bye. Chao. Adiós. Chao.